Yo me defino como futbolista en un estilo Ronaldinho, en media punta, tengo mucha rapidez. Desde pequeño ya me gustaba el fútbol, siempre estaba jugando allí en el pueblo, con los amigos, en la pista. Me levantaba y siempre estaba con el balón, por casa siempre estoy con el balón. Cristian Ceballos llegó hace año y medio a Barcelona procedente de La Pinilla, un pueblo de Cantabria. Tiene 12 años y es alevín. A menudo traslada los entrenamientos al piso en el que vive, lo que más de una vez ha terminado con la paciencia de su madre. Cristian se va a dormir sabiendo que muy pronto conocerá a su ídolo. Mi cuerpo utiliza para controlar un balón, mas facilitar contra un adversario va a tener. Entonces yo procuro estar el máximo de tiempo con el balón para siempre poder sorprender, siempre procurar utilizar una cosa nueva. ¡Ja, bueno, hay que intentar, hay que... ¡Ja, va, ha, hay que intentar, hay que... ¡ nou y bien! Muy bien, está muy bueno. Yo una vez conseguí sacar toda mi ropa sin dejar el balón cali. ¿Qué te ha pasado? No, me he ido corriendo y me he torcido el tubillo un poco. Me ha dado aquí un pinchazo, aquí en el muslo aquí. ¿Te daño? Un poco. ¿Cuándo te pasa esto, claro, sales de una lesión? Sí, hombre, sales de una lesión, estás un poco preocupado por si te des todo el tubillo otra vez. Pues he entrado otra vez en la lesión. Pero nada, bien, bien. Cristian no quiere volver a pasar por la consulta del traumatólogo. Este año ya lo ha hecho dos veces. No, más que nada para que pueda seguir jugando al fútbol, ¿no? Sí. ¿Ves la parte psicológica y cómo les influencia? La presión que viven. Tienes que hacer de amigo, de padre, de confidente y darles un poco de bata abierta. Sí, de bata abierta, ¿no? Ya está. Esto es para que te lo pongas en la habitación, ¿eh? Realmente, vaya, se ponen muy nerviosos. Pierden el puesto en el equipo, pierden el contacto, ellos quieren triunfar, quieren hacerlo bien y una lesión es como el fin del mundo. Muchas ganas de jugar, pero es importante curarlo bien. Yo creo que cuando hay que ser un crack es a los 17, 18 años. Se cree para ti, el Chelsea, el Barça, el Madrid, el Manchester, ahora, ¿no? Ahora hay que tener prisa. Último dribbling de la clase. Si tú tomas más distancia, te da más tiempo. Cuanto más lejos del balón esté, te da más tiempo de mirarlo.